Congresista Muñante Barrios Congresista Muñante Barrios Congresista Pario Nacinche Presente Congresista Pario Nacinche, presente Congresista Soto Palacios Soto Palacios, presente Congresista Soto Palacios, presente Congresista Taipe Corona Congresista Taipe Corona Segundo llamado Congresista Moyano Hela Congresista Moyano Hela Congresista Anderson Ramírez Congresista Anderson Ramírez Congresista Guerra García Congresista Guerra García Congresista Muñante Barrios Congresista Muñante Barrios Congresista Taipe Corona Congresista Taipe Corona Congresista Congresista Taipe Corona Congresista Moyano Hela Congresista Muñante Barrios Congresista Muñante Barrios Congresista Muñante Barrios, presente Congresista Muñante Barrios, presente Congresista Muñante Barrios, presente Congresista Muñante Barrios, presente Señora Presidenta, han respondido a la asistencia diez señores congresistas, se registra las licencias de tres congresistas, Quiroz Barbosa, Raimundo Mercado, Valer Pinta, en consecuencia cuenta usted con el column de reglamento para dar inicio a la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 La presidenta del Congreso ha remitido el decreto de presidencia número 001 2021 2022 guión p slash cr por el que se amplía la legislatura hasta el 17 de enero del 2022 estableciendo como parte de la agenda fija del Congreso las denuncias constitucionales aprobadas por la comisión permanente. Al respecto, conforme a lo establecido en el inciso G del artículo 89 del reglamento del Congreso, la subcomisión tomará las acciones correspondientes en torno a las denuncias constitucionales que serán agendadas en el pleno del Congreso. Gracias. Como punto tres, el congresista Soto Palacios en su oficio 498 se desiste de la delegatura de la denuncia constitucional 175. Al respecto, se registra el desistimiento en manifiesto. Señores congresistas, para cerrar la estación informes, si alguno desea informar, puede hacerlo en este momento. Gracias. 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 Pasamos a la estación pedidos. Colegas congresistas, si algún colega desea formular algún pedido, puede hacerlo. Pasamos a orden del día. Señores congresistas, vista el informe final improcedente del congresista Bustamante Donaire de la denuncia constitucional 186-364, le concedemos el uso de la palabra. Gracias, señora presidenta. El caso de la materia es la acusación constitucional contra el señor Tomás Aladino Gálvez Villegas por supuesta infracción constitucional. Como antecedente, debería decir que el 2 de diciembre del año 19, el exfiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas inició una investigación preliminar contra el fiscal provincial especializado en delitos de corrupción José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato. La denuncia fue por la presunta comisión de delitos, perdón, la investigación preliminar que se inició fue por la presunta comisión de delitos de abuso de autoridad y prevaricato en agravio del Estado. Luego, mediante resolución 3418-2019 de diciembre del 2019, se autorizó el viaje a Brasil del fiscal José Domingo Pérez Gómez y se le concedió licencia desde el 8 hasta el 14 de diciembre de ese mes, diciembre del 2019. Durante ese lapso, el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas dispuso a iniciar investigación preliminar contra el mencionado fiscal provincial y le otorgó cinco días hábiles para que presente su descargo. Posteriormente, el 13 de enero del 2020, el señor Tomás Aladino Gálvez Villegas interpuso denuncia contra los fiscales Rafael Ernesto Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez por la presunta comisión de delitos de falsedad ideológica, peculado y encubrimiento, además de reiterar el retiro de los fiscales de la investigación del caso Lava Jato. Entonces, los hechos son que, uno, hubo una denuncia constitucional, la 186, ex-364, la que nos ocupa, realizada por la ex congresista Carolina Lizárraga, en contra del ex fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas. Esta denuncia constitucional se hizo con fecha 24 de junio del 2020. ¿Por qué? Por haber dispuesto, el 2 de diciembre del 2019, iniciar investigación preliminar contra el fiscal provincial especializado en delitos de corrupción José Domingo Pérez por la presunta comisión de delitos de abuso de autoridad y prevaricato en agravio del Estado. El 5 de octubre del año 2020, el fiscal Tomás Aladino Gálvez Villegas presentó su descargo ante la subcomisión de acusaciones constitucionales, contradiciendo los hechos imputados en la denuncia presentada por la ex congresista Carolina Lizárraga. El análisis de la materia es el siguiente. En primer lugar, el ex fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas dispuso iniciar la investigación preliminar contra José Domingo Pérez mientras él preparaba su viaje a Brasil. Esto demostraba su intención aparente de entorpecer las labores en las diligencias predeterminadas en las investigaciones que tendría a su cargo el equipo del caso Lava Jato. En segundo lugar, la publicación de audios, la intención de presentar denuncias sin ansidero legal, los indicios de tráfico de influencias para favorecer el nombramiento de un fiscal y la falta de pruebas documentadas, llevaron a la Junta Nacional de Justicia a emitir su resolución número 025-2021 del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, la fecha 23 de abril de 2021, la cual dispuso, entre otras cosas, imponer al magistrado Tomás Aladino Gálvez Villegas la sanción disciplinaria de destitución, siendo ejecutada por la Fiscalía de la Nación, mediante resolución 1283-2021-MPFD. Tercero, que según el principio de Nevis in Edim, desarrollado en el fundamento 3 de la sentencia del expediente 1670-2002 del Tribunal Constitucional, nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. En este sentido, siendo que la Junta Nacional de Justicia ha sancionado al denunciado Tomás Aladino Gálvez Villegas, destituyéndolo de su cargo, sanción ya ejecutada, corresponde declarar improcedente de la denuncia constitucional interpuesta por la ex-congresista Carolina Lizárraga Houghton, debiendo archivarse esta denuncia. El Nevis in Edim es un principio que informa la potestad sancionadora del Estado, perdón un segundo, la potestad sancionadora del Estado, el cual impide en su formulación material que una persona sea sancionada o castigada dos o más veces por una misma infracción cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. Entonces, el informe final concluye la improcedencia y archivo de la denuncia contra el ex-fiscal supremo Tomás Gálvez, debido a que ya fue sancionado con destitución por la Junta Nacional de Justicia mediante resolución número 25-2021 pleno de fecha 23 de abril, destitución que ya fue ejecutada. Muchas gracias, señora presidenta. Colegas congresistas, después de escuchar el informe final del congresista Bustamante Don Airet, si hay alguna intervención. En vista que no hay ninguna intervención, se somete al voto. Secretario técnico, llamar al voto. Al voto del informe final presentado por el congresista Bustamante Don Airet. Al voto, congresista Torres Salinas. A favor. Congresista Torres Salinas, a favor. Congresista Moyano Delgado, a favor. Congresista Moyano Delgado, a favor, a la vez de que se registra su asistencia previamente. Congresista Cabero Alba. A favor. Congresista Cabero Alba, a favor. Congresista Acuña Peralta, a favor. Congresista Anderson Ramírez. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Flores Sancachi. Flores Sancachi, a favor. Congresista Flores Sancachi, a favor. Congresista Guerra García. Congresista Gutiérrez Ticón. En contra, señor presidente. Congresista Gutiérrez Ticón. En contra, en contra. Congresista Gutiérrez Ticón. En contra, en contra. Congresista Bustamante Donaire. Bustamante, a favor. Congresista Bustamante Donaire, a favor. Congresista Muñante Barrio. A favor. Congresista Muñante Barrios, a favor. Congresista Pariona Cinci. Congresista Pariona Cinci. Congresista Soto Palacios. Soto Palacios, a favor. Congresista Soto Palacios, a favor. Congresista Taipe Coronado. Taipe Coronado, en contra. Congresista Taipe Coronado, en contra. Segundo llamado, congresista Anderson Ramírez. Congresista Serrón Roja. Congresista Guerra García. Congresista Ferrer. Congresista Fariona Cinci. Gracias por ver. Gracias por ver el video. 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 De la denuncia constitucional 174-207, formulada por los excongresistas Alcorta Suero y otros contra el expresidente de la República, Ollanta Moisés Humala Tazo, el exministro de Defensa, Pedro Álvaro Cateriano Bellido, y los exministros del Interior Jerónimo Vilfredo Pedraza Sierra, Daniel Belisario Recielera y José Luis Pérez Guadalupe, por presunta infracción a la Constitución y por presunta comisión de delitos. Colegas congresistas, se encuentran en la orden del día estos tres informes de caducidad que se ponen a vuestra consideración. Secretario Técnico, sírvase dar lectura a la parte pertinente del informe de caducidad de la denuncia constitucional 38-354. Informe de caducidad de la denuncia constitucional 38-354. Introducción. De conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, oficialía mayor ha enviado a la subcomisión de acusaciones constitucionales la denuncia constitucional 38-354 para la evaluación correspondiente, la misma que fue formulada por la excongresista Rosa María Valtrabarriga contra el expresidente de la República, Ollanta Moisés Humala Tazo, por la presunta comisión del delito de negociación incompatible prevista en el artículo 399 del Código Penal. Análisis. Realizado el análisis liminar respecto a la vigencia o no de la prerrogativa funcional del antejuicio del alto funcionario denunciado, se puede advertir que el expresidente de la República, Ollanta Moisés Humala Tazo, conforme al artículo 116 de la Constitución, su mandato presidencial inició el 28 de julio de 2011, el cual ejerció hasta la culminación del mismo, es decir, hasta el 28 de julio de 2016. Entonces, desde la mencionada fecha hasta la actualidad han transcurrido más de cinco años el ejercicio del cargo, por lo que la prerrogativa del antejuicio político de los altos funcionarios del Estado, comprendidos en el artículo 99 de la Constitución, no le alcanza al denunciado, al haber superado en exceso el plazo establecido en la forma constitucional en mención. En tal sentido, de conformidad con el quinto parágrafo del segundo parágrafo del literal C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, corresponde a la subcomisión de acusaciones constitucionales declarar la caducidad de la denuncia constitucional en materia por no encontrarse vigente en la prerrogativa del antejuicio político de los altos funcionarios del Estado que consagra la Constitución. Conclusión única. Por los argumentos expuestos en el análisis que antecede y de conformidad con lo establecido en el quinto parágrafo del segundo párrafo del literal C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la subcomisión de acusaciones constitucionales declara la caducidad de la denuncia constitucional número 38, ex 354, formulada por la excongresista Rosa María Barta Várga contra el expresidente de la República, Ollanta Moisés Maratazo, por la presunta comisión del delito de negociación incompatible, previsto en el artículo 399 del Código Penal, recomendando su archivo. Determinado, presidente. ¿Algún colega congresista desea intervenir? Señora presidenta. Sí, congresista, tiene la palabra. Gracias. Señora presidenta, este informe… Señora presidenta, los casos sobre… Señora presidenta, los casos sobre… Es una carga recibida. Señora presidenta, los casos sobre… Es una carga recibida. Es una carga recibida. ¿Me escucha? Señora presidenta, los casos sobre lo que se está solicitando al archivo provienen de informes de la Comisión Especial de Lava Jato del propio Congreso. En el archivo de las mismas no se sustenta si el plazo que corre es para el antejuicio político o juicio político. Creo que la subcomisión debe reformular este informe, ya que no solo son imprecisos sobre lo que mencionó, sino que fomentan la impunidad. Eso sería mi intervención. Muchísimas gracias. colega congresista, tiene usted la razón, pero estos informes pasan a caducidad porque ya han pasado los cinco años en las que hay el tiempo para que se pueda investigar a un funcionario público. Entonces, si se tuviera… Bueno, en lo que respecta a la Comisión de Acusaciones Constitucionales, ya caducaron los plazos. Entonces, los casos que ya han caducado, para ir nosotros también liberándonos de ellos y no estar acumulando casos, es que ya tienen que pasar a caducidad e ir viendo nuevos casos. Presidenta, la palabra, por favor, congresista Cabero. La palabra, por favor, congresista Cabero. Congresista, tiene usted la palabra. Sí, presidenta, solamente para aclarar una cosa importante a mis colegas. El antejuicio político es una prerrogativa de los altos funcionarios que se ejerce, digamos que se tiene, solo hasta cinco años después de que han culminado el cargo. Es decir, si vencen estos cinco años, lo que ocurre es que ya no se necesita la aprobación previa de esta subcomisión para que el funcionario pueda ser o no procesado por las acusaciones que se le formulan. Entonces, en realidad, declarar caducidad no es, digamos, hacerle juego a la impunidad, porque al final se está liberando más bien al funcionario para que pueda ser procesado por las acusaciones que se le formulan, porque solo tiene la prerrogativa de ser formuladas primero en esta subcomisión hasta por cinco años. Entonces, eso es importante cuando estemos aprobando o tengamos en mente, mejor hecho, cuando aprobemos estos informes. Gracias, presidenta. Bien, congresista Cabero. Bueno, secretario técnico, por favor, leer el reglamento y la constitución política. Constitución Política del Perú, artículo 99. Corresponde a la comisión permanente acusada ante el Congreso, al presidente de la República, a los representantes a Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al Defensor del Pueblo y al Contralor General, por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones, y hasta cinco años después de que hayan cesado en estas. Reglamento del Congreso de la República. Procedimiento de acusación constitucional. Artículo 89. Mediante el procedimiento de acusación constitucional, se realiza el antejuicio político de los altos funcionarios del Estado, comprendidos en el artículo 99 de la Constitución. Determinado, presidente. Gracias, secretario. Colegas congresistas, no habiendo más intervenciones, llamamos al voto. Sobre el informe de caducidad de la denuncia constitucional 38 ex 354. Secretario técnico, llamar al voto. Al voto del informe de caducidad de la denuncia constitucional 38 ex 354. Congresista Torres Salinas. A favor. Sí, a Torres Salinas, a favor. Congresista Moyano Elgado. A favor. Congresista Moyano Elgado, a favor. Congresista Cabero Alba. A favor. Congresista Cabero Alba, a favor. Congresista Acuña Peralta. A favor. Congresista Acuña Peralta, a favor. Congresista Anderson Ramírez. Congresista Bustamante Donaire. Bustamante, a favor. Congresista Bustamante, a favor. Congresista Flores Zancachi. Flores Zancachi, a favor. Congresista Flores Zancachi, a favor Congresista Cerrón Rojas A favor Congresista Cerrón Rojas, a favor Congresista Guerra García Congresista Gutiérrez Ticona Congresista Muñante Barrio Congresista Pariona Cinche Congresista Pariona Cinche Congresista Soto Palacios Soto Palacios, a favor Congresista Soto Palacios, a favor Congresista Taipe Coronado En abstención Congresista Taipe Coronado, en abstención Segundo llamado Congresista Anderson Rodríguez Congresista Guerra García Congresista Gutiérrez Ticona Congresista Gutiérrez, a favor Congresista Gutiérrez Ticona, a favor Congresista Muñante Barrio Congresista Muñante Barrio Congresista Muñante Barrio Congresista Pariona Cinche Congresista Pariona Cinche Congresista Pariona Cinche Congresista Pariona Cinche Señora presidenta, han respondido con su voto a favor nueve señores congresistas. Se registra un voto en ascensión y no tenemos votos en contra. Por tanto, tiene un acuerdo por mayoría. Señores congresistas, pasamos al siguiente informe de caducidad. Secretario técnico, sírvase dar lectura a la parte pertinente del informe de caducidad de la denuncia constitucional 169, ex-121. Informe de caducidad. Denuncia constitucional número 169, ex-211. Ex-121. Introducción. De conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, oficial y amayor ha enviado a esta subcomisión de acusaciones constitucionales la denuncia constitucional número 169, ex-121, interpuesta por el ex congresista Marco Enrique Miyashiro Arashiro contra el ex ministro de Defensa Pedro Álvaro Cateriano Bellido por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de funciones tipificado en el artículo 361 del Código Penal. Análisis. La subcomisión de acusaciones constitucionales conforme a sus atribuciones prescritas en el artículo 89 del inciso C del reglamento del Congreso cumplió con emitir el informe de calificación que declara procedente de la denuncia constitucional interpuesta por el ex congresista Marco Enrique Miyashiro Arashiro contra el ex ministro de Defensa Pedro Álvaro Cateriano Bellido por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de funciones tipificados en el artículo 361 del Código Penal. Asimismo, con fecha 1 de abril del 2019, la subcomisión recibió el informe de determinación de hechos y presencia de pruebas presentada por el ex congresista delegado Horacio Ángel Pacuari Mamán. En pero, el artículo 99 de la Constitución establece un límite temporal a la prerrogativa constitucional de los altos funcionarios del Estado fijándoles una temporariedad máxima de hasta cinco años después de haber cesado en sus funciones respecto de la prerrogativa en mención. Este límite temporal implica que, transcurrido dicho plazo, la prerrogativa del antejuicio se extingue, cesando la prohibición de no ser denunciado ni sometido a proceso penal ordinario. En efecto, al realizar un análisis liminar respecto a la vigencia o no de la prerrogativa funcional del antejuicio del alto funcionario denunciado, puede advertirse que el señor Pedro Álvaro Cateriano Bellido ejerció el cargo de ministro de Defensa desde el 23 de julio de 2012 hasta el 2 de abril de 2015, por lo que se advierte que la prerrogativa funcional del antejuicio político ha caducado al haber superado los cinco años que establece la norma contenida en el artículo 99 de la Constitución. Conclusión única. Por las consideraciones expuestas en el análisis que antecede y de conformidad con lo establecido en el párrafo quinto del segundo párrafo, parágrafo del literal C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declara la caducidad de la denuncia constitucional 169 ex 121 presentada por el ex congresista Marco Enrique Milla Ciro de Ciro contra el ex ministro de Defensa Pedro Álvaro Cateriano Bellido por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública en la modalidad de disculpación de funciones tipificada en el artículo 261 del Código Penal recomendando su archivo. Terminado presión. Colegas, si es que hay alguna opinión sobre la denuncia constitucional en caducidad, por favor intervenir. No habiendo más intervenciones, se llamará al voto. Secretario técnico, sirva se llamar al voto nominal. Al voto. Al voto. Congresista Torres Salinas. A favor. Congresista Torres Salinas, a favor. Congresista Moyano Delgado. A favor. Congresista Moyano Delgado, a favor. Congresista Caber Balba. A favor. Congresista Cabero Alba. Congresista Acuña Peralta. A favor. Congresista Acuña Peralta, a favor. Congresista Anderson Ramírez. Congresista Bustamante Donaire. Bustamante, a favor. Congresista Bustamante Donaire, a favor. Congresista Serrón Rojas. A favor. A favor. Congresista Cerrón Rojas, a favor. Congresista Flores Sancachi. Flores Sancachi, a favor. Congresista Flores Sancachi, a favor. Congresista Guerra García. Congresista Gutiérrez Ticona. A favor. Congresista Gutiérrez Ticona, a favor. Congresista Muñante Barrios. Congresista Parión Asinti. Congresista Soto Palacios, a favor. Congresista Soto Palacios, a favor. Congresista Soto Palacios, a favor. Congresista Taipe Coronado. En abstención. Congresista Taipe Coronado, abstención. Segundo llamado. Congresista Cabero Alba. Cabero, a favor. Congresista Cabero Alba, a favor. Congresista Anderson Romitas. Congresista Guerra García. Congresista Muñante Barrios. Señora Presidenta, han registrado su voto a favor nueve señores congresistas. Asimismo, se registra un voto en abstención y no se registran votos en contra. Por tanto, tiene un acuerdo por mayoría. Colegas congresistas, pasamos al tercer y último informe de caducidad. Señor secretario técnico, sirva se dar lectura a la parte pertinente del informe de caducidad de la denuncia constitucional 174x207. Informe de caducidad, denuncia constitucional 174x207. Introducción. De conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, oficialía mayor ha enviado a esta subcomisión de acusaciones constitucionales la denuncia constitucional número 174x207, interpuesta por los excongresistas. María Lourdes Pía Luisa Alcortazuero, Miguel Antonio Castro Grandes, Edwin Alberto Donaire Gotsch, Elart Galo Melgar Valdés y Marco Enrique Miyashiro Arashiro, contra el expresidente de la República, Ollanta Moisés Malatazo, por presunta infracción a los artículos 76 y 118, incisos 1, 3, 8, 11, 15 y 17 de la Constitución Política del Perú. Y por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal, y contra el exministro de Defensa, Pedro Álvaro Cateriano Veído. El exministro del Interior, Jerónimo Wilfredo Pedraza Sierra. El exministro del Interior, Daniel Belisario Urresti Elera. Y el exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, por la presunta infracción del artículo 128 de la Constitución Política del Perú, y la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal. Análisis. La subcomisión de acusaciones constitucionales, en función a sus atribuciones prescritas en el artículo 89, inciso C del reglamento del Congreso, ha cumplido con emitir el informe de calificación que declara procedente la denuncia constitucional invención. Respecto al límite temporal de la prerrogativa para acusar a los altos funcionarios del Estado, el artículo 99 de la Constitución establece una duración máxima de hasta cinco años posteriores a la fecha de cese en sus funciones para el goce de esta prerrogativa. En pero, al realizar un análisis liminar respecto a la vigencia o no de la prerrogativa funcional del antejuicio de los altos funcionarios denunciados, puede observarse que el expresidente de la República, Ollanta Moisés Malatazo, ejerció el mandato presidencial desde el 28 de julio de 2011 al 28 de julio de 2016. Pedro Álvaro Cateriano Beído ejerció el cargo de ministro de Defensa desde el 23 de julio de 2012 hasta el 1 de abril de 2015, así como el cargo de ministro de la Presidencia del Consejo de Ministros desde el 2 de abril de 2015 hasta el 28 de julio de 2016. Jerónimo Mifrao Pedraza Sierra, en su calidad de exministro del Interior, ejerció el cargo desde el 24 de julio de 2012 al 31 de octubre de 2013. Daniel Belisario Urresti Elera, en su calidad de exministro del Interior, ejerció el cargo desde el 23 de junio de 2014 hasta el 17 de febrero de 2015. Y José Luis Pérez Guadalupe, en su calidad de exministro del Interior, ejerció el cargo desde el 17 de febrero de 2015 hasta el 28 de julio de 2016, por lo que se advierte que la prerrogativa funcional del antejuicio político para los altos funcionarios del Estado denunciados ha caducado, al haber superado los cinco años que establece la norma contenida en el artículo noventa y nueve de la Constitución. Conclusión única. Por las consideraciones expuestas en el análisis que antecede y de conformidad con el parágrafo quinto del párrafo segundo del literal C del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, la subcomisión de acusaciones constitucionales declara la caducidad de la denuncia constitucional 174, ex 207, interpuesta por los excongresistas María Lourdes Pía Luisa Alcorta Suero, Miguel Antonio Castro Grandes, Edwin Alberto Donaire Gotts, El Artgalo Melgar Valdés y Marco Enrique Villagero de Ciro, contra el expresidente de la República, aviando a policías Malatazo, por la presunta infracción a los artículos 118 y 176, 118 incisos 1, 3, 8, 11, 15 y 17, de la Constitución Política del Perú y la presunta comisión del delito de negociación impatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal, y contra el exministro de Defensa, Pedro Álvaro Cateriano Veído, el exministro del Interior, Gerónimo Wilfredo Pedraza Sierra, el exministro del Interior, Manuel Reglisario Restilera, y el exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, por la presunta infracción al artículo 128 de la Constitución Política del Perú y la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal, recomendando su archivo. He terminado, presidente. ¿Algún congresista tiene, quiere emitir alguna opinión al respecto? Puede hacerlo. No habiendo intervenciones, secretario técnico, sírvase llamar al voto nominal. Presidenta. Tiene la palabra, congresista Muñante. Sí, presidenta. Solamente, por favor, para dejar consignado mi voto a favor de la informe de caducidad de la denuncia del congresista Miyashiro contra el exministro Cateriano. Por problemas de técnico no lo pude hacer, por favor, gracias. Son dos informes en ambos, a favor, por favor. Gracias. Le tendremos en cuenta, congresista. Secretario técnico, llamar al voto nominal. A favor. Congresista Torres Alí. Congresista Torres Salinas, a favor. Congresista Moyano Delgado, a favor. Congresista Cabero Alba. Congresista Cabero Alba. Congresista Acuña Peralta. Congresista Acuña Peralta. Congresista Acuña Peralta. Congresista Anderson Ramírez. Congresista Bustamante Donaire. Bustamante, a favor. Congresista Bustamante Donaire, a favor. Congresista Cerdón Rojas. Congresista Cerrón Rojas, a favor. Congresista Cerrón Rojas, a favor. Congresista Flores Zancacci. Flores Zancacci, a favor. Congresista Flores Zancachi, a favor Congresista Guerra García Congresista Gutiérrez Ticona A favor, Congresista Gutiérrez Congresista Gutiérrez Ticona, a favor Congresista Muñante Barrios A favor Congresista Muñante Barrios, a favor Congresista Pariona Cincio Congresista Soto Palacio Soto Palacios, a favor Congresista Soto Palacios, a favor Congresista Taipe Coronado Taipe Coronado, en abstención Congresista Taipe Coronado, abstención Segundo llamado, Congresista Cabero Alba Congresista Cabero Alba Congresista Acuña Penalda 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 señora presidenta han registrado con su voto a favor ocho señores congresistas asimismo se registra un voto en abstención y no hay votos en contra por tanto tiene un acuerdo por mayoría presidenta en mi voto el internet no logré votar en congresista es María Acuña estamos considerando nuevo cómputo con el voto a favor de la congresista Acuña Peralta nueve votos a favor una abstención cero votos en contra por tanto se tiene un acuerdo por mayoría colegas congresistas pasamos a informes de calificación primero de la denuncia constitucional 201 más la ampliación de denuncia formulada por la congresista patricia rosa chirino venegas contra el ex ministro de defensa walter hallada gonzález por la presunta comisión de delitos dos de la denuncia constitucional 90 ex 439 formulada por ex congresistas de la denuncia constitucional martín alberto la ex ministra de relaciones exteriores elizabeth esther rodríguez la ex ministra de salud pilar y el ex ministro de relaciones exteriores mario lópez por la presunta comisión de delitos señores se encuentran en la agenda estos dos informes de calificación que se pongan hasta vuestra consideración señor secretario técnico sírvase darle a la parte precedente del informe de calificación de la denuncia constitucional 201 informe de calificación denuncia constitucional 101 introducción de conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 89 del Congreso de la República oficial y mayor enviado a esta subcomisión de acusaciones constitucionales la denuncia constitucional número 201 para la evaluación correspondiente la misma es formulada por la congresista de la República Patricia Rosa Chirinos Venegas contra el ex ministro de defensa Walter Edison Ayala González por la presunta comisión de los delitos de coacción y patrocín ilegal previstos en los artículos 151 y 385 del código penal respectivamente la denuncia constitucional fue presentada el 9 de noviembre de 2021 y decretada por lo que se le llamó a la subcomisión de acusaciones constitucionales en la misma fecha signándola con el número 201 asimismo con fecha 11 de noviembre del 2021 la denunciante presenta escrito de ampliación de denuncia constitucional 201 partido 2021 2026 ampliando e incorporando la presunta infracción al artículo 39 de la Constitución Política del Perú por parte del denunciado solicitando su destitución e inhabilitación de la función pública por 10 años ampliación de denuncia que fue recepcionada en la subcomisión de acusaciones constitucionales el 2 de diciembre de 2021 admisibilidad y procedibilidad el artículo 99 de la Constitución Política del Perú establece que son pasibles de acusación constitucional entre otros funcionarios del Estado los ministros de Estado por infracción a la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en estas el artículo 89 del reglamento del Congreso de la República en su inciso se señala que la subcomisión de acusaciones constitucionales es el órgano encargado de calificar la admisibilidad y procedencia de las denuncias constitucionales presentadas la calificación sobre la admisibilidad y o procedencia de las denuncias constitucionales se realizará dentro de un plazo máximo de días hábiles entre otros conforme a los siguientes criterios que se refieran a hechos que constituyan infracción a la Constitución y o delitos de función previstos en la legislación penal que cumpla con los requisitos señalados en el segundo párrafo del integral a precedente si a la persona denunciada le corresponde o no la prerrogativa funcional del antejuicio o si a esta se encuentra no vigente si el delito denunciado no ha prescrito requisitos de administración y procedencia de la revisión de la denuncia constitucional en materia de calificación se aprecia que la misma cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en ese literal A del artículo 89 del reglamento del Congreso el denunciado Walter Edison Ayala González tuvo la condición de alto funcionario del Estado por haber ejercido el cargo de Ministro de Defensa desde que fue nombrado mediante Resolución Suprema 066-2021-PCM del 29 de julio de 2021 hasta su renuncia aceptada mediante Resolución Suprema 110-2021-PCM del 6 de octubre de 2021 por lo tanto si le corresponde la prerrogativa funcional del antejuicio por encontrarse vigente el plazo establecido en el artículo 99 de la Constitución los delitos denunciados se encuentran previstos en los artículos 151 y 385 del Código Penal respectivamente los mismos que se encuentran dentro de los plazos de prescripción de la acción penal establecidos en el artículo 80 del Código Penal es decir, nombre escrito la infracción constitucional que se denuncia se refiere a la presunta infracción del artículo 39 de la Constitución análisis del escrito de la denuncia constitucional por los delitos de coacción y patrocinio ilegal la congresista de la República, Patricia Rosa Chirinos Venegas interpone denuncia constitucional contra el ciudadano Walter Edison Ayala González en su condición de ministro de defensa por su presunta comisión de los delitos de coacción y patrocinio ilegal se señala en la denuncia que mediante resoluciones supremas firmadas por el entonces ministro de defensa Walter Edison Ayala González y el presidente de la República José Pedro Castillo Terrones se resolvió dar por concluido los nombramientos del comandante general del ejército José Alberto Vizcar Álvarez y del comandante general de la Fuerza Aérea del Perú Jorge Luis Chaparro Pín con posterioridad a estos cambios en los altos mandos de las Fuerzas Armadas se conoció que el general José Alberto Vizcar Álvarez sostuvo que fue relevado el cargo sin mayor motivación y que el secretario general del despacho presidencial Arnulfo Bruno Pacheco Castillo y el ministro de defensa Walter Edison Ayala González así como el mismo presidente de la República José Pedro Castillo Terrones le habrían solicitado ascender irregularmente a dos coroneles similar caso refiere la congresista denunciante habría ocurrido con el ex comandante general de la Fuerza Aérea del Perú Jorge Luis Chaparro Pinto para ascender a un general y a dos coroneles le ha escrito impresión de denuncia constitucional por infracción constitucional la congresista Patricia Rosa Chirino Venegas mediante escrito presentado el 11 de noviembre de 2021 y resolución en la subcomisión de acusaciones el 2 de diciembre de 2021 amplía la denuncia constitucional con el ex ministro de defensa Walter Edison Ayala González incorporando como parte de la denuncia la presunta comisión de infracción al artículo 39 de la constitución solicitando la destitución e inhabilitación de la función pública por 10 años señala en su escrito de ampliación que uno de los deberes que tiene todo funcionario público es estar al servicio de la nación conforme a lo establecido en el artículo 39 de la constitución asimismo refiere que este deber servicio a la nación no habría sido cumplido por el denunciado toda vez que habría interferido y patrocinado intereses de terceros para el nombramiento de altos mandos militares en vez de usar su cargo para servir a la nación y habría usado su cargo para sus propios intereses entre otros aspectos fundamentos de derecho del escrito y la denuncia por los delitos de coacción y patrocinio ilegal la denuncia constitucional se formula de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la constitución y el artículo 89 del reglamento del congreso por la presunta comisión de los delitos de coacción y patrocinio ilegal tipificados en los artículos 151 y 385 del código penal respectivamente del escrito de impresión de denuncia por infracción constitucional la denuncia constitucional se formula de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la constitución y el artículo 89 del reglamento por presunta infracción del artículo 39 de la constitución calificación de la denuncia literal a del artículo 89 del reglamento del congreso de la república establece que los congresistas el fiscal de la nación o cualquier persona que se considere directamente agraviada pueden presentar denuncia constitucional contra los altos funcionarios del estado comprendidos dentro de los alcances del artículo 99 de la constitución en el presente caso es una congresista de la república en funciones quien en uso de sus atribuciones interpone la presente denuncia constitucional el tercer parágrafo del segundo parágrafo del literal c del mismo artículo del reglamento del congreso exige que la calificación sobre admisibilidad y procedencia se realice conforme a los siguientes criterios que se refieran a hechos que constituyan infracción a la constitución y o delitos de función previstos en la legislación penal por los fundamentos de hechos jurídicos esbozados la presente denuncia constitucional se plantea por la presunta comisión de los delitos de acción patrocinio ilegal previstos en el y sancionados en los artículos 151 y 385 del código penal respectivamente así como por presunta infracción del artículo 89 de la constitución que habría cometido un alto funcionario del estado denunciado en ejercicio de su función con tal virtud corresponde a la subcomisión de acusaciones constitucionales abocarse a la investigación correspondiente conclusión primera por los argumentos expuestos en el análisis que antecede y de conformidad con los literales A y C del artículo 89 del reglamento del congreso de la república la subcomisión de acusaciones constitucionales declara procedente la denuncia constitucional 201 de acusación formulada por la congresista de la república Patricia Rosa Chirinos Venegas contra el ex ministro de defensa Walter Edison Ayala González por la presunta de la república y patrocinio ilegal previstos en los artículos 151 y 385 del código penal respectivamente en agravio del estado segunda declarar procedente la denuncia constitucional formulada por la congresista de la república contra el ex ministro de defensa Walter Edison Ayala González por presunta infracción a la constitución del artículo 31 de la constitución política del Perú tercera solicitar a la comisión permanente del congreso de la república acuerde y otorgue el plazo de reglamento para realizar las investigaciones correspondientes y emitir el respectivo informe terminado presidente señores congresistas se ofrece la palabra en torno al informe de calificación de la denuncia constitucional 201 señores congresistas no habiendo más intervenciones llama al voto secretario técnico sirva de llamar a voto nominal cer算 al voto congresista torres salinas a favor congresista torres salinas a favor congresista mollano delgado a favor congresista mollano delgado a favor Congresista Cuña Peralta, a favor Congresista Anderson Ramírez Congresista Bustamante Donaire Bustamante, a favor Congresista Bustamante Donaire, a favor Congresista Cerrón Rojas Abstención Congresista Cerrón Rojas, abstención Congresista Flores Zancachi Abstención Congresista Flores Zancachi, abstención Congresista Guerra García Congresista Gutiérrez Ticona En contra Congresista Gutiérrez Ticona, en contra Congresista Muñante Barrios A favor Congresista Muñante Barrios, a favor Congresista Pariona Sinchig Congresista Soto Palacio Soto Palacio, a favor Congresista Soto Palacio, a favor Congresista Taipe Coronado Abstención Congresista Taipe Coronado, abstención Segundo llamado Congresista Cabero Congresista Cabero Álvaro Congresista Anderson Anderson Ramírez Congresista Anderson Ramírez Congresista Anderson Ramírez Congresista Pariona Sinchig Congresista Anderson Ramírez Congresista Anderson Ramírez Congresista Anderson Ramírez Último llamado, congresista Cabrero Alba Congresista Anderson López Congresista Guerra García Congresista Mariana Sincha Disculpe, señor secretario técnico, no sé si llegó a consignar mi voto, por favor Congresista Bustamante Donaire, se ha registrado su voto a favor Señora congresista, tenemos que se han registrado seis votos a favor Tres votos en abstención y un voto en contra, por tanto tiene usted un acuerdo por mayoría Colegas congresistas, ahora pasamos al segundo y último informe de calificación Secretario técnico, sírvase dar lectura a la parte pertinente del informe de calificación Recaído en la denuncia constitucional 90 Ex 439 Informe de calificación, denuncia constitucional De conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 89 del reglamento del Congreso de la República, oficialía mayor enviado a esta subcomisión de acusaciones constitucionales La denuncia constitucional número 90 Ex 439 Para su evaluación, formulada por los ex congresistas Roberto Chavarria Vilcatom, Absalom Montoya Guivín, Mariano Yupanqui Miñano y Rubén Ramos Zapan Contra el expresidente de la República, Martín Alberto Vizcarra Corneja La ex ministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Esther Astete Rodríguez La ex ministra de Salud, Pilar Elena Macetti Soler Y el ex ministro de Relaciones Exteriores, Mario Juvenal López Chavarri Por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada O hecho pasivo impropio Negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo Y falsa declaración en procedimiento administrativo Previstos y sancionados en los artículos 384, 394, 399 y 411 del Código Penal respectivamente Análisis Los denunciantes imputan al denunciado Martín Alberto Vizcarra Cornejo En su condición de expresidente de la República Diversos delitos como el de negociación incompatible En la modalidad de aprovechamiento debido al cargo Porque actuaba en las operaciones que tenían como objeto La adquisición de vacunas para el Perú Estaba al tanto de las operaciones relacionadas en el ensayo clínico 051-20 Y al tener conocimiento que el Perú estaba Con Vacunas de emergencia Destinadas al personal científico y relacionados Habría intervenido en esta operación Con la influencia de su cargo para beneficio personal y sus familiares El delito de colusión Porque tenía conocimiento que la Universidad Peruana Cayetano Heredia Junto con el laboratorio Sinopharm Dirigían el estudio clínico 051-20 Y según la cláusula contractual del protocolo El Perú negociaría la adquisición de vacunas con dicho laboratorio Y al solicitar la vacuna de emergencia para él y sus familiares Concertaban con quienes tenían interés en la operación El delito de cohecho pasivo impropio Porque en su calidad de presidente de la República Tenía el deber esencial de cautelar y fomentar El normal y correcto funcionamiento de la administración pública Tanto más que lideraba la lucha contra el COVID-19 Habría recibido una ventaja indebida Bajo el acuerdo de continuar apoyando los intereses De la Universidad Peruana Cayetano Heredia Y del laboratorio Sinopharm Y el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo Porque habría denunciado Porque habría el denunciado Realizado falsas declaraciones Ante la Comisión Investigadora del Congreso Y medios de comunicación Que fue inoculado Como voluntario de los ensayos clínicos Y que producto de ello Despidieron su cartilla de vacunación Hecho que sería desvirtuado Por la misma Universidad Cayetano Heredia A la denunciada Pilar Elena Mazzetti Soler Exministra de Salud Se le atribuye el delito de negociación incompatible Aprovechamiento indebido del cargo Porque habría accedido A la inoculación de Sinopharm Mientras ejercía el cargo de Ministra de Salud Sin haber sido voluntaria del ensayo Quien además habría tenido injerencia En las negociaciones Para la adquisición de vacunas Y en uso de su poder Solicitó inoculación De su personal allegado Del mismo modo Se le atribuye el delito de colusión Porque habría tenido injerencia En las negociaciones Para la adquisición de las vacunas Y haber firmado el contrato Con Sinopharm A la denuncia Esther Elizabeth Aceter Rodríguez Exministra de Relaciones Exteriores Se le atribuye el delito De negociación incompatible Aprovechamiento indebido del cargo Porque habría accedido A la inoculación De la vacuna Sinopharm Sin haber sido voluntario Finalmente A Mario Juvenal Lucas Chávarri Exministra de Relaciones Exteriores Se le atribuye el delito De colusión Porque en su condición De alto funcionario Habría intervenido En las operaciones Que realizaba La delegación de Sinopharm Y la exministra de Salud Pilar Mazzetti Que tenía como objeto La adquisición de vacunas Para el Perú Y estaba al tanto De las operaciones relacionadas Con las vacunas de emergencia Situación única E irrepetible Para otros laboratorios Y que Habría ocultado La información Que sus funcionarios Se vacunaron Los denunciantes sustentan Su denuncia En el informe final De la investigación Realizada por la Comisión Investigadora Multipartidaria Mociones 13833 13817 Encargada de investigar El presunto Favorecimiento En la aplicación De las vacunas Con el COVID-19 Respecto al expresidente Vizcarra Su familia Exministro de Estado Altos funcionarios públicos Y demás personas Que resulten involucradas Además Para investigar El presunto Direccionamiento O favorecimiento Al laboratorio Sinopharm En la compra de vacunas Contra el SARS-CoV-2 La denuncia Constitucional Se formula Contra el vacado Expresidente De la República Vizcarra Por la presunta Comisión De los delitos De negociación Incompatible En la modalidad De aprovechamiento Individuo del cargo Colusión Cohecho pasivo Impropio Y falsa declaración De procedimiento Administrativo Contra el exministro Massetti Soler Por los delitos De negociación Incompatible Aprovechamiento Individuo del cargo Colusión La exministra De la exministra De relaciones Exteriores Asceta Rodríguez Por el delito De negociación Incompatible O aprovechamiento Individuo del cargo Y contra el exministro De relaciones Exteriores López Chabar Por el delito De colusión Simplificados En los artículos 399 384 394 Y 400 O dijo El código penal Respectivamente Calificación De la denuncia El literal A Del artículo 89 Del reglamento Del congreso Faculta A los congresistas A fijar a la nación O cualquier persona Que se consigue Directamente agraviada Pueda presentar Denuncia constitucional Contra los altos Funcionarios Del estado Comprendido Dentro de los alcances Del artículo 99 De la constitución El tercer Parágrafo Del segundo Párrafo Del literal C Del mismo Artículo Del reglamento Establece Entre uno De los criterios De calificación Y admisibilidad De la denuncia Constitucional Que ésta se refiera A hechos Que constituyan Infracción A la constitución Y o delitos De función Previstos En la legislación Penal De la evaluación Liminar Sobre los hechos Imputados A los denunciados Estas nacen En las indagaciones Efectuadas Por la comisión Investigadora Multipartidaria Creada Mediante las Mociones 13833 13817 Cuyo informe Final Fuera aprobado Por el pleno Del congreso El 8 de abril De 2021 En la que Terminaron Existir Indicios Razonables De la presunta Comisión De los delitos Imputados A los denunciados Por otro lado Es de señalar Que el denunciado Bacado Expresidente Vizcar Por los mismos Hechos Que señala La denuncia Constitucional 90 Por los presuntos Delitos De corrupción Agravada Y negociación Incompatible O aprovechamiento Indebido Del cargo Tipificados En los artículos 384 Y 399 Del código Penal Ya ha sido Investigado Por esta Subcomisión De acusaciones Constitucionales En las denuncias Constitucionales Acumuladas 125 Ex 422 Y 126 Ex 424 Presentadas Por los denunciantes Ex congresistas María Teresa Cabrera Vega Por Sus Orlando Arapa Roque Y Rubén Ramos Zapana Por los presuntos Delitos De Organización Criminal Polución Agravada Concusión Cohecho Pasivo Propio Negociación Incompatible O aprovechamiento Indebido Del cargo Tráfico De influencias Y falsificación De documentos Delitos Estimificados En los artículos 317 382 384 393 399 400 Y 427 Del Código Penal Cuya conclusión En el informe final Ha determinado Que el referido Denunciado Conjuntamente Con sus Co-investigados Germán Málaga Rodríguez Y Pilar Elena Macé Y Soler Son presuntos Co-autores De los delitos Denunciados Por lo que El 14 de julio De 2021 Con oficio 280 2021 SCAC CP Se ha remitido A Oficialía Mayor Para que sea agendado Por la Comisión Permanente Y proceda Conforme A sus Atribuciones Reglamentarias Por tanto No podría ser Objeto De una nueva Investigación En esta sede Parlamentaria El denunciado Presidente Vizcarra Cornejo En el extremo De los Presuntos Delitos De corrupción Agravada Y negociación Incompatible O aprovechamiento Indebido Del cargo En tal virtud Esta subcomisión De acusaciones Constitucionales Debe abocarse A la investigación El el extremo Correspondiente A los otros Delitos Imputados Contra los Altos Funcionarios Denunciados Conclusión Primero Por los argumentos Expuestos En el análisis Que antecede Y de conformidad Con lo establecido En los Literales A y C Del artículo 89 Del reglamento Del Congreso De la República La subcomisión De acusaciones Constitucionales Declara 1. Improcedente De la denuncia Constitucional Número 90 E. 439 Fórmula Por los ex Congresista Roberto Chavarría Vilcatom Absalón Montoya Guivín Mariano Y Rubén Ramos Zapana Contra el Expresidente De la República Martín Alberto Fiscara Cornejo En el extremo De la presunta Comisión De los delitos De colusión Grabada Y negociación Inpatible O aprovechamiento Individuo del cargo Tipificados En los artículos 384 Y 399 Del Código Penal Respectivamente Y 2. Procedente La denuncia Constitucional Número 90 Es 439 Formulada Por los ex Congresistas Roberto Chavarría Vilcatom Absalón Montoya Guivín Mariano Yupan Guimignano Y Rubén Ramos Zapana Contra el Expresidente De la República Martín Alberto Vizcar Cornejo En el extremo De la presunta Comisión De los delitos De cohecho Pasivo Impropio Y falsa declaración En procedimiento Administrativo Tipificados En los artículos 394 Y 411 Del Código Penal Respectivamente Contra el Exministro De Salud Pilar Elena Marcetti Soler Por la Presunta Comisión De los delitos De negociación Incompatible Y aprobación De individuos Del cargo Y colusión Tipificados En los artículos 399 Y 364 Del Código Penal Respectivamente Contra la Exministra De Relaciones Exteriores Esther Elizabeth C. Rodríguez Por la Presunta Comisión De delitos De negociación Incompatible O aprobación De individuos Del cargo Tipificado En el artículo 399 Del Código Penal Y contra El ex Ministro De Relaciones Exteriores Mario Juvenal López Chavarri Por la Presunta Comisión Del delito De colusión Tipificado En el artículo 384 Del Código Penal Segunda Solicitar A la Comisión Permanente Del Congreso De la República Acuerde Y otorgue El plazo De reglamento Para realizar Las investigaciones Correspondientes Y emitir El informe Respectivo Determinado Presidente Señores Consecistas Se ofrece La palabra En torno Al informe De calificación En mención Colegas Congresistas No habiendo Más intervenciones Se llamará Al voto Secretario Técnico Sírvase Llamar Al voto Nominal Sobre El informe De calificación De la Denuncia Constitucional 90 Ex 439 Al voto El informe De calificación De la Denuncia Constitucional 90 Ex 439 Congresista Torres Salinas A favor Congresista Moyano Elgado A favor Congresista Moyano Elgado A favor Congresista Cabero Algo Congresista Acuña Peralta A favor Congresista Acuña Peralta A favor Congresista Anderson Ramírez Congresista Bustamante Bustamante A favor Congresista Cerrón Rojas A favor Congresista Flores Sancachi Flores Sancachi A favor Congresista Rosa Sancachi A favor Congresista Guerra García. Congresista Gutiérrez Ticona. A favor, congresista Gutiérrez. Congresista Gutiérrez Ticona, a favor. Congresista Muñante Barrios. A favor. Congresista Muñante Barrios, a favor. Congresista Pariona Cinci. Congresista Soto Palacios. Congresista Soto Palacios. Soto Palacios, a favor. Congresista Soto Palacios, a favor. Congresista Taipe Coronado. Taipe Coronado, a favor. Congresista Taipe Coronado, a favor. Segundo llamado, congresista Cabero Alba. Congresista Anderson Romero. Congresista Garra García. Congresista Pariona Cinci. Señora presidenta, han registrado su voto a favor diez señores congresistas. No se registran votos en contra ni abstenciones. Por tanto, tiene usted un acuerdo por unanimidad. Bien, colegas congresistas, pasamos al siguiente punto del orden del día. Tenemos cuatro denuncias constitucionales para delegar. Bueno, también hay que hacerles recordar que un congresista Soto Palacios ha decidido de la denuncia constitucional que ha sido delegado. Bueno, para el congresista Soto Palacios, es muy probable también que las denuncias constitucionales que se les asignen, puede ser una una carga pesada para, ¿no? En el momento de esta agenda. Pero tenemos otra denuncia para delegar al congresista Soto Palacios, la denuncia constitucional ciento setenta y cinco, ex doscientos cuarenta y cinco, formulada por la ex congresista Sánchez Salva, contra la ex congresista Yesenia Ponce Villabel Vargas, por presunta infracción a la constitución y por la presunta comisión de delitos. La segunda denuncia constitucional para delegar es la denuncia constitucional ciento ochenta y dos, ex trescientos once, formulada por la ex congresista, por el ex congresista Richard Arce Cáceres, contra el ex congresista Roberto Gamaniel Vieira Portugal, por presunta infracción a la constitución y la presunta comisión de delitos. La denuncia constitucional ciento ochenta y cuatro, ex trescientos veintiocho, formulada por la fiscal de la nación contra el ex congresista Roberto Gamaniel Vieira Portugal, por la presunta comisión de delitos. Las denuncias constitucionales ciento ochenta y dos y ciento ochenta y cuatro están acumuladas. Esta denuncia le vamos a delegar al congresista Pariona Cinche. La 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 denuncia constitucional ciento ochenta y dos y la ciento ochenta y cuatro. La denuncia constitucional ciento ochenta y nueve, ex trescientos setenta y tres, formulada por la fiscal de la nación contra el ex congresista Jorge Andrés Castro Bravo, por la presunta comisión de delitos. La denuncia constitucional ciento ochenta y nueve, le vamos a delegar al congresista Cerrón Rojas, Gualdemar José. Señores congresistas, han sido distribuidos a sus correos las cuatro denuncias constitucionales propuestas para delegar, que previamente han sido señaladas, han sido señaladas. En ese sentido. Procederemos a a tomarlos en en. Los vamos a tomar en este momento juntamente con el secretario técnico en cuenta. Si hay alguna oposición, por favor. A las delegaciones realizadas, mencionarla. Colegas congresistas, pasamos al siguiente punto orden del día. No habiendo oposición. No habiendo oposición a las delegaciones, han sido aprobadas por unanimidad. Congresistas, no habiendo oposiciones a las delegaciones, han sido aprobadas por unanimidad. Pasamos al siguiente punto de orden del día. Se da cuenta de tres denuncias constitucionales. La denuncia constitucional 001, formulada por el exciudadano Rubén Eduardo Fernández Morales contra el exministro del Interior, Juan Manuel Carrasco Millones, con la presunta infracción a la Constitución y por la presunta comisión del delito. Denuncia constitucional de adhesión a la denuncia constitucional 001, con ampliación de fundamentos, formulada por los congresistas Gladys Margot Echaís de Núñez, Isaga, José Ernesto Cueto Acervi y Jorge Carlos Montoya Manrique, contra el exministro del interior, Juan Manuel Carrasco Millones, por presunta infracción a la Constitución y por la presunta comisión de delitos. La denuncia constitucional 33, ex 337, formulada por la ciudadana Carmen Erlinda Armestar Ruesta, contra la fiscal de la nación Zoraida Ábalos Rivera, por la presunta comisión de delitos. Señores congresistas, han sido distribuidos a sus correos las tres denuncias constitucionales que se da cuenta, para dar inicio a la calificación. Colegas congresistas, dicho esto de conformidad con el segundo párrafo del inciso C, del artículo 89 del reglamento del Congreso, el equipo técnico de la subcomisión tiene hasta diez días hábiles para elaborar los informes de calificación de las denuncias constitucionales 001, de la denuncia constitucional de adhesión a la denuncia constitucional 001, con ampliación de fundamentos, y de la denuncia constitucional 33, ex 337. Señores congresistas, por último, con la finalidad de ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión, solicito la aprobación del acta de la presente sesión, con dispensa de su lectura. Vamos a votar nominalmente. Señor secretario, proceda con la votación. Al voto. La dispensa del acta para ejemplar los votos adoptados. Congresista Torres Salinas. A favor. Congresista Torres Salinas, a favor. Congresista Moyano Algado. A favor. Congresista Moyano Algado, a favor. Congresista Cabero Alba. Congresista Acuña Peralta. A favor. Congresista Cuña Peralta, a favor. Congresista Anderson Ramírez. Congresista Cerón Rojas. Congresista Cerón Rojas. Congresista Cerón Rojas. Congresista Cerón Rojas. El sentido de su voto, congresista señor Saron Rojas, por favor, congresista Saron Congresista Flores Zancachi Flores Zancachi, a favor Congresista Flores Zancachi, a favor Congresista Guerra García A favor, congresista Reticón Abstención Congresista Congresista Barrio A favor Congresista Parión Asincha Un día, un día Un día, un día Un día Un día Congresista Muñante Barrio Un día, un día, un día, un día Un día, un día Un día, un día Congresista Congresista Taype Coronado A favor Segundo llamado Congresista Parión Asincha Congresista Guerra García Congresista Anderson Secretario técnico No ha llamado Mi nombre Congresista Congresista Bustamante Donaire Bustamante A favor Congresista Bustamante Donaire A favor Señor 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 Secretario técnico Congresista Wilson Soto También A favor Por favor Congresista Wilson Soto A favor Se ha registrado su voto Señor Congresista Wilson Soto Palacio Señora Presidenta Han registrado su voto A favor Nueve Señor Congresista Se registra Su voto En abstención Señora Presidenta Por favor Tiene un acuerdo Por mayoría Señora Presidenta Por favor Quiero pedirle Cambiar mi sentido De voto A favor Congresista Gutiérrez Congresista Gutiérrez Ticona A favor Nuevo Cónputo Diez Votos A favor No se registran Abstenciones Ni votos En contra Por tanto Tiene un acuerdo Por unanimidad Señora Congresista Gracias Colegas Congresistas No habiendo Otro asunto Que tratar Siendo Las Nueve Y treinta Y nueve De la mañana Del viernes Diecisiete De diciembre De dos mil Veintiuno Se levanta La sesión Dejando Constancia Que la Transcripción Elaborada Por el área De transcripciones Así como El audio Y video De dominio Del congreso Son partes Integrantes De la presente Acta De sesión Colegas Congresistas Como la próxima Semana Vamos a estar Enferiado Por fiestas Navideñas Les deseo Que tengan Una feliz Navidad En la unión De sus familias Y sus amigos Vamos a estar Programando La siguiente Sesión En la fecha Que nos Corresponde Muchísimas Gracias Que tengan Un lindo Día Queridos Colegas Muchas gracias Presidenta Y una Feliz Navidad Con todos Gracias Feliz Navidad Colegas Un abrazo Feliz Navidad Colegas Un abrazo Colegas Hasta luego Feliz Navidad Presidenta Feliz Navidad Para todos Feliz Navidad Congresistas Feliz Navidad A todos Muchas gracias Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad A todos Feliz Kings Infl deutschen Gracias. 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 Gracias.